Este es un primo mío que tengo en Escocia. Un magi que tenemos que cerrar, pero sé que espabilarás con un vaso de refresco, verás, me tienes harto y yo me quiero pirar. Si te he dado en la cara, no ha sido por tratarte mal, es por meterte prisa, esa es la verdad. ¿Querrás una hamburguesa o dos? ¿Tomarás patatas sí o no? Magi, decídete, por favor. Sé que espabilarás, si te doy otro refresco, verás, estoy cansado y ya me quiero pirar. Magi, espera, te lo puedo explicar. Me diste polvo, Magi, pero yo te quiero igual. Oh, Magi, espera, oh, Magi, espera, espera. Oh, Magi, deja desazarte el Magi. Oh, Magi.